Hola, bienvenidos a mi habitación. Primero está mi cama. Mi cama es grande y negro. La concha es beige. Está muchas almohadas. Me gusta mi cama mucho porque es muy comada. Entonces está un mesito de noche. Está una lámpara con luz y una vela, un reloj y unas gafas de sol en mi mesito. Está su bolsa de ballet. Está su mochila para escuela. Entonces está el calendario en la barra. Ella tiene el escritorio grande y negro. El escritorio es muy limpio. Tiene la computadora en el escritorio y ella hace su tarea aquí. Está su maquilla aquí. Está su closet. Entonces está su estanería. Su estanería es muy limpio. Su anuario y libro de texto. Es en estanería. Está muchas bolsas en mi pared. Me gusta comprar unas bolsas pero muy caro. Mi tienda de bolsas favoritas es Kate Spade y Henry Bender. Gracias para Mirando. Adiós.